pues se nos acaba de atravesar otra repentina amiguito con nuestro fondo del aire engalanando nuestro vídeo y vamos a dar paso a una sorpresita más que me encontré en mis andanzas audiomarranas audífonos bluetooth de la marca advio y tú me vas a decir tu instinto audiófilo inmediatamente se activa no como crees que vas a hablar de unos audífonos como esos como eres eres indigno de de comprar audífonos de referencia en el amiguito no 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 aquí aquí no me vengas con tus clases de audiófilo pedorro el mundo del audio no tiene por qué ser prohibitivo absolutamente para nadie y mira lo que me encontré a un súper precioso en una tienda local aquí de de mi comunidad a un excelentísimo precio con la ventaja de que aquí se pude probar primero lo que iba a comprar a verdad porque tú te compras tus sennheiser 9700 hd plus pero ni siquiera tiene chance de probar los vamos abriéndolo vamos abriéndolo en lo que seguimos platicando de cositas bueno un look primero de la caja son unos audífonos bluetooth de la marca advio pagué por ellos aproximadamente qué sería 5 5 dólares me parece muestra el dólar ahorita no 10 dólares perdón pagué aproximadamente 10 dólares por ellos pero no 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 la verdad es que me sorprendió mucho el sonido que tienen te digo que tuve la oportunidad de de escucharlos antes dije yo porque no qué le pasa a este mundo que se ha vuelto tan clasista tan tan lo que tú quieras vamos a ver un usuario que no está acostumbrado a estas marranadas de estar gastando miles de pesos en el audio vamos a ver qué opciones tienen qué opciones tienen en rangos de precios pues cuerdos rangos de precios aceptables porque voy a pagar yo mil pesos por unos audífonos si realmente mi gusto es por la música y no por la audiofilia yo soy yo soy melómano no soy no soy audiófilo dirán dirán las personas que les llame la atención este esta clase de productos qué más viene por aquí pues como te has de imaginar no hay nada del otro mundo en este unboxing aquí lo que queremos es una solución rápida de escucha y con bluetooth nada más como es desafortunadamente el fabricante no especifica qué clase de bluetooth es si 3.0 4 o 5 lo más seguro es que por muy chafa que tú lo consideres debe de tener por lo menos uno de cuatro será no sé aquí 10 y es dentro de las especificaciones son de 50 milímetros hoy es 50 mm quiere decir que te va a cubrir perfectamente toda tu oreja tiene una sensibilidad de 95 decibeles uff en teoría no son tan no son tan fáciles de drivear acuérdate que para que un audífono sea driveable tiene que partir a partir de los 100 decibeles de una impedancia de 32 ohms lo cual significa que lo vamos a poder utilizar con prácticamente cualquier dispositivo y mira aquí está la la versión del bluetooth versión bluetooth que dije yo 4 versión bluetooth 4.1 4.1 vaya oye maldita sea dice tiempo de carga alrededor de dos a tres horas de tiempo de habla 14 horas y music time con el volumen al 100 por ciento no lo vayas a hacer amiguito obviamente con el volumen al 100 por ciento te puede rendir hasta 14 horas oye pues así que tú digas estará para llorar no además de eso tiene el cable desmontable por eso te acaba la pila puedes seguir utilizando tus audífonos advio con la salida tres punto con el cable 3.5 que tiene este va conectado a la copa del casco aquí está y es el manual libres a cable para el cargador de los audífonos oye tienes todo qué onda tú muy elitista con tu sony mil mx 3.5 4 16 con sonido tridimensional y pero sí sí pero no más que tienes que pagar 7 mil pesos o con tus bose con noise cancelling quite confort también otros 70 mil pesos por esos audífonos por lo que te recuerdo no seas margaro amiguito no seas margaro carnalito planerito y aquí están el color bueno ya sabes cómo soy excéntrico no no pude no pude elegir color más masculino porque se me acaba el canal aquí está un look también están en negro el negro está bonito pero dije nada ya tengo muchos audífonos negros vamos a darle una vuelta de la tuerca y aquí está mira aquí se conecta el mini usb para cargarlo y de aquí como te decía que lo conectas cuando se te acaba la pila oye aquí lo podemos le podemos conectar un cable balanceado a ver si no a ver si lo agarra todo lo más marrano que se pueda como te comentaba aquí cabe perfectamente por lo menos mis orejas no vi ningún problema y con con esta con el tico del tamaño de con el espacio que tiene aquí tu oreja para para la escucha vamos a vamos ya vamos a probarlo no voy a utilizar por cuestión de tiempo no utilizar hoy el cablecito eso lo utilizaremos para una segunda revisión ya sabes que aquí le damos como tres o cuatro vueltas a un equipo para para que rindan no digo pues o sea bien vamos ahora a activar el bluetooth en en el iphone lo vamos a conectar con el aijón hito y vamos a hacer aquí en la magia y ah y el elitismo el elitismo no seas así amiguito hay gente que hay gente que no necesita más para ser feliz en el mundo del audio vamos a ver si lo detecta rápidamente o si es una tortura ahí está rc ap a d d d d d d 212 aquí está vinculando y ya es todo ah demonios a bluetooth y ahí está aquí está ya conectado el indicativo del volumen aireado con un dispositivo bluetooth y pues sí carnalito estoy desnudo pero es que el calor es insoportable pero ve nada más ve nada más ve nada más ooooh malísimo bien nos ponemos nuestros ve nada más que bonito ca no 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 definitivamente definitivamente son unos audífonos que van con mi con mi rostro hermoso ve nada más ahora vamos a darle play hay una canción que nos ha recomendado nuestro buen amigo es que ve wey ve ve como se me hacía y mira ooooh ooooh aquí mira fuero más tuerzo en la cuarentona vamos a poner una canción en tidal que nos ha recomendado mucho nuestro amigo martín y varias del canal de hay como se llama martus der que se llama trilobita que te ayuda a el soundstage de los audífonos esto para que veas si la buscas en tidal la verdad amiguito se escucha se escucha muy muy aceptable muy digno 200 pesos 10 dólares me costaron estos audífonos y la verdad es que hacen un trabajo más que digno más que excelente no puedes pedir más por los 200 pesos que estás pagando te vuelvo a repetir esto no son lo sabemos no son unos audífonos de élite pero aquí en audio marranos tenemos la consigna bueno no consigna sino la el interés para el público en general de hablar de todo lo que tenga que ver con cosas tecnológicas a por cierto estos audífonos estos audífonos aquí como son bluetooth receivers aquí hay un DAC jajaja verdad no te la sabías bueno a lo mejor si ya te la sabías porque ya todo mundo habla de esos DACs pero este no es el tema en esta ocasión audífonos de la marca audio bluetooth claro que valen la pena por lo que cuesta 10 dolaritos si no eres audífilo empedernido cómpralos cómpralos te digo tampoco te estoy diciendo que corras por ellos no vas a encontrar aquí las mil maravillas hay que también ser francos pero hacer muy buen trabajo y pues mira el colorcito moradito ah perfecto para un regalo que no sabes que vas a regalar que se te hizo tarde que ya no sabes que hacer regala audífonos amiguito regala audífonos son muy buenos son muy buen detalle fuera de lo común pues muy bien perfecto reporta para ustedes el pájaro caripocapote ninguna repentina más ahí nos vemos